prometido de paulita suárez le da el anillo y luego la golpea a través de sus redes sociales la integrante de las perdidas paulita suárez compartió un vídeo con emotivo momento en el que su novio del nombre jesús le entrega el anillo pidiéndole matrimonio sin pensar lo que ocurriría horas más tarde en dicho vídeo se aprecia como paulita se encuentra conviviendo con sus amistades cuando de repente llega su novio arrodillándose le y después cargándola ante la emoción y alegría de los presentes además de los comentarios de sus amistades como apio quijano quien la felicitó y le deseó lo mejor sin embargo lo que todo parecía un cuento de hadas terminaría haciendo toda una película de terror puesto que horas más tarde de igual manera por medio de las redes sociales sorprendió paulita suárez con una foto en la cual aparece en el hospital con el rostro todo golpeado posteando lo siguiente no entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo me quebraste dos costillas me agarraste patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio hasta el momento no se ha sabido nada de su prometido al respecto pero fanáticos de paulita así como amistades ya están compartiendo su imagen para dar con su paradero informó edgar rayo villalvazo